En el grueso de la oscuridad yo puedo mirar Como muñecos por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y cada cámara ignorada pa' Freddy es un paso más Son cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré este miedo interno Solo quedo yo con mi capacidad visual Mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar El sudor que se refleja en la pantalla cuando escucho un ruido y miro hacia atrás Dejo de contar las horas pero no de observar Dejo de mirar el tiempo pero escucho el tic-tac que me impide pensar Sé que debo de esperarme hasta el amanecer Y si Freddy no me pilla volveré a nacer Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Los niños desaparecidos son las almas que perturban a los vivos Por culpa de un asesino sin testigos Dos culpables de los clientes bordidos Y ahora buscamos venganza pa' que todos sientan lo que hemos sentido Así que sean bienvenidos a mi historia del terror Donde nadie sabe lo que sucedió Y sentado en tu sillón suena nuestra canción Sentirás escalofríos por el cuerpo ya que es cierto este rumor Me llaman Foxy Siente como el tiempo pasa lento junto a Freddy, Chica y Bonnie Tu deberías haber trabajado en cualquier otro lado Nunca debiste aceptar el contrato por money Pero ya es tarde que observa la sangre en la boca de todos los animatronics You will spend five nights It's good reason to cry You should protect your life There is something inside I know you have to fight to survive Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Ferry será el que te juzgará Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Hora tras hora estoy cansado de estar Aquí metido viendo sombras pasar Para nada divertido solo falta llorar He decidido que yo vuelvo a casa aunque me tengan que torturar Vamos a por ti Cierra las puertas antes de que te acorrale O habrán consecuencias graves Pues pondremos nuestro traje sobre todo tu cadáver Porque una vez que entras a hacer guardia La verdad es que nunca sales Basta, es hora de que salga de aquí Un peluche maldito no va a hacer nada contra mí Si los muñecos poseídos cuyas almas vagan solas sin destino Y aquí dentro todos viven un castigo Y es que solo me queda un minuto para vivir Y es que solo te queda un minuto para morir El miedo me paraliza La suerte no está contigo La oscuridad que me hipnotiza La luz que guía el camino Por eso ven Si los son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Si los son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Pasa cinco noches en la oscuridad